Nunca fui consciente de la música cuando era chico, en la misma forma que no estuve consciente de que estaba comiendo plátano frito, eso es lo que estaba comiendo, y música es lo que estaba comiendo, y el amor de mi madre es lo que estaba comiendo, y para mí realmente yo lo que quería hacer es que cuando mi papá por fin compró su primera cámara VHS, pues yo agarré esa cosa y empecé a hacer cortometraje, tú sabes, eso es lo que yo quería hacer. Yo jamás en la vida me imaginaba que iba a tener una carrera en música, pero de repente alguien dijo, sabes qué, deberías de grabar eso, yo pago para que grabes esa música, y ahora, 17 años después, pues estoy aquí hablando con ustedes y la gente está muy interesada en lo que estoy haciendo, y yo pues que afortunado soy. Era un comentario social contra el machismo, en contra de la homofobia, en contra de la opresión, en contra del explotador o de ser explotado, y los temas son los mismos, los temas en la película, los temas en Mars Volta, los temas en cómo yo vivo mi vida, es una forma de poder tener personalidades diferentes, pero esas personalidades diferentes están diciendo la misma cosa en formas diferentes. Cuando tengo el papel de productor, sí, la persona con la cual estoy trabajando, tiene su propio proyecto y su propia identidad, pero aún así, lo estoy eligiendo porque tenemos algo en común, o sea, yo no voy a ser productor del disco de Justin Bieber, si me explico, tú sabes, siempre voy hacia, quien sea, hacia Julian Lewis, o Le Boucheret, o Apolo de México, o me encantaría trabajar con Niña Dios, porque veo algo parecido, y digo, ah, sí, esa persona está diciendo lo que yo estoy diciendo de otra forma, y gracias a Dios que de otra forma. Te aviarte. Mira que tu forma brilla como algo. El Sentiment Dangerous Later era más una búsqueda de identidad, era más como una drama, y así hay un sentido de humor, pero un poquito más directo. Con los tiros es mucha ironía, obviamente, mucho sarcasmo, un sentido de humor muy, muy, muy oscuro, con la esperanza de que esas imágenes y esos chistes y todo lo fuerte que hay en la película haga que el ser humano pare a pensar en las palabras que usa, ¿no? en decir puto, joto, güero, gringo, ¿no? Este, prieto. Los chistes es otro vehículo para hablar de esos términos, pero es uno mucho más, como un cuchillo, ¿no? El cine me da una forma mucho más directa para expresar lo que estoy expresando, ¿por qué? Porque de repente en la música, pues el cine también puede ser súper subjetivo, ¿no? Pero la música es aún más subjetivo, ¿por qué? Porque no hay una imagen, ¿sabes? La música está creando una frecuencia, un sonido, y lo que tú ves cuando escuchas la música puede ser totalmente diferente a lo que yo veo, pero cuando ves una película, el director y el grupo de gente que están haciendo la película te están diciendo, aquí está la imagen. Es súper directo, ¿eh? Súper directo y súper fuerte, y eso es lo que me encanta del cine. Los discos y la película es el resultado, pero no es el punto. El punto es el proceso. Lo que yo aprendo durante el proceso es algo que yo puedo aplicar en mi relación con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con la gente que conozco en mi vida. Eso es algo que puedo aplicar para ser mejor persona. Que me digan que soy gran guitarrista, o gran músico, o gran cineasta, no me sirve para nada, sirve solo para mi ego. Tengo que pelear en contra de mi ego, ¿no? Porque si no, no voy a llegar a ningún lado. Pues no estoy haciendo mucho realmente, si lo piensas bien, porque no tengo un trabajo, ¿no? A lo que voy es que antes yo trabajaba, soy vegetariano de 31 años, y yo trabajaba haciendo hamburguesas, ¿no? Hamburguesas, así, cocinando y limpiándolo, y limpiando el toilet después, y trapeando y lo que sea. Y por fin, cuando llegaba a mi casa, pues me bañaba y me ponía los audífonos y empezaba a grabar música, hasta que me dormía y me tenía que despertar para repetir el ciclo, ¿no? Ahora no tengo trabajo, así que ahora mi trabajo es, tú sabes, es ser expresivo. ¡Wow! ¿No? ¡Qué afortunado soy! Pero yo, hay mucho tiempo que estoy en el parque, hay mucho tiempo que estoy comiendo y viendo cine, así que no estoy haciendo mucho realmente, solo estoy haciendo lo que me dan las ganas. Hola, soy Omar Rodríguez López con El Palante Amarillo. Saludos. Saludos.